Me llamo Dalia Rodríguez Caspeta, trabajo con Alianza Comunitaria con Pequeños Agricultores. Mi trabajo con el programa de Agricultura Climáticamente Inteligente. Entonces, yo ayudo a agricultores como ustedes a aprender más sobre las prácticas de suelos saludables, entonces, dependiendo en qué tipo de cultivo crees que sean ustedes, depende en qué tipo de práctica les puedo ayudar. Y hoy vamos a estar hablando del programa de suelos saludables, y este programa es parte de CDFA, nosotros no somos CDFA, nosotros no somos una organización sin fines de lucro, que ayudamos con las aplicaciones para que ustedes puedan agarrar fondos con este programa. A ver, déjale, cambio la slide. Los temas que vamos a tener en esta sesión son una descripción general del programa de suelos saludables. de este año han habido cambios, especialmente con los requisitos y qué tipo de papel le ocupa, información ocupa en su aplicación. Los requisitos de elegibilidad, también vamos a hablar de esos, y vamos a hablar del proceso de solicitud, y también los recursos y asistencia que tenemos. Y siempre estamos abiertos a las preguntas, entonces, por favor, si tienen preguntas mientras va a esta presentación, prendan su micrófono y, por favor, pregunten, porque a lo mejor otra persona aquí tiene la misma pregunta que usted. Entonces, esta es un poco de información sobre el programa de suelos saludables, y el programa de suelos saludables es parte del Departamento de Alimentación y Agricultura de California, conocido con sus siglas de CDFA. Nosotros aquí en CAV somos uno de los muchos proveedores de asistencia técnica, entonces hay otros proveedores de asistencia técnica, dependiendo de dónde está localizado usted, y nosotros ayudamos a todas las personas del estado, entonces nosotros no tenemos límites, dependiendo en qué lugar están en California, pero también hay otras organizaciones que a lo mejor son más locales a ustedes. y nosotros los ayudamos a los agricultores y a los ganaderos a aplicar para el programa de suelos saludables, y el programa de suelos saludables, que se conoce por sus siglas HSP, proporciona subvenciones directo a agricultores para implementar prácticas de suelos saludables, y estas subvenciones tienen una duración de tres años y se pagan a través de un reembolso. Pero dependiendo de usted y sus finanzas, a veces le pueden dar un avance de 25% para que les puedan ayudar a empezar la práctica. Y las cantidades de las subvenciones se basan en la tasa de pago establecidas por CDFA. Y aparte de eso, la subvención máxima es de 100 mil dólares. Entonces eso es un poco del programa. ¿Y qué son las prácticas de suelos saludables? Hay un montón de prácticas que usted puede aplicar para la solicitud, y puede ver todas las prácticas aquí en este apéndice A. Está en inglés, entonces si ustedes tienen preguntas de qué prácticas o cuáles prácticas no son elegibles para esta subvención, por favor pregúntenme y yo les puedo decir si está la práctica que ustedes están interesados en. Entonces las subvenciones pueden incluir prácticas para tierras de pastoreo, huertos o viñedos y tierras de cultivo. Al revisar los requisitos de implementación, asegúrese de buscar la categoría de sistema de gestión correcta. Y entonces unas prácticas que son elegibles para este programa son la composta, los cultivos de cobertura, los cetos, o si los conocen como hedgerows, el mulching, pastoreo prescrito, manejo de nutrientes y ayuda con la reducción del uso de fertilizantes, establecimiento de árboles, arbustos, reciclaje de todo el huerto o whole orchard recycling, si han escuchado de eso, reducción de labranza o sin labranza y muchos más. Entonces, ¿cómo pueden ser elegibles ustedes para aplicar a este programa? Tiene que tener 18 años o mayor y tiene que ser agricultor, ranchero o empresa agrícola de California. También aceptamos aplicaciones de organizaciones sin fines de lucro que funcionan como operaciones agrícolas y también a las personas nativoamericanas de California son elegibles. Los cultivos de cannabis no son elegibles, pero los cultivos de cañamo sí lo son. Y no hay cantidad mínima de acres para aplicar a HSP. Si tiene medio acre o menos puede y son de todos modos una operación agrícola, sí son elegibles para aplicar. Solicitudes que rentan su terreno deben de tener el apoyo de su propietario en forma escrita y al CDFA les da una forma que ustedes pueden usar con su propietario para decir que sí les dan permiso en la tierra rentada de implementar esas prácticas. Y si fue dado una subvención anteriormente, no puede aplicar para implementar la misma práctica en el mismo campo, pero puede aplicar para una diferente práctica en ese campo o puede aplicar para la misma práctica en otro campo. Y los fondos de HSP pueden ser combinados con otros fondos para el mismo proyecto general, pero no pueden pagar las mismas actividades que otra subvención. Entonces, si dicen que van a ser cultivos de cobertura, el programa de HSP, de suelos saludables, no puede cubrir la semilla si van a agarrar dinero y fondos para la semilla de otro programa también. Pero si ocupan como un implemento para su tractor, eso probablemente lo puede cubrir. Entonces, tienen que hacer el mismo proyecto, pero diferentes aspectos del proyecto. Y los fondos de HSP no se pueden utilizar como costo compartido para ninguno de los siguientes programas, que es las subvenciones de demostración de los suelos saludables y un programa nuevo que acaba de salir este año de subvenciones de bloque de HSP. Y el proceso de la revisión de solicitudes por CDFA y sus prioridades para la aplicación del 2024. Entonces, CDFA son los que reciben las solicitudes. Entonces, nosotros les ayudamos a aplicar al fondo y ellos son los que revisan la aplicación. Y ellos tienen un proceso en que se enfocan en diferentes niveles de prioridad. Entonces, si ustedes son solicitantes que benefician a agricultores y ganaderos socialmente desfavorecidos y poblaciones prioritarias, esto significa como si son nativo americano, afroamericano, latino. Este, les da prioridad el programa a ustedes. Y después de este grupo de personas que les da prioridad, después da prioridad a las solicitudes de agricultores o ganaderos aplicando por primera vez. Entonces, si usted es latino y también está aplicando para primera vez, ustedes están en los dos niveles primeros que el programa de CDFA quiere apoyar. También ellos quieren aplicaciones con más de una práctica, como por ejemplo, si alguien aplica para composta y cubierto de cobertura en la misma huerta, pero tienen un requisito que no puede tener una práctica representar más del 80% del propuesto total del proyecto que va a proponer usted. Y después, abajo de las solicitudes de las populaciones prioritarias, de solicitudes de agricultores o ganaderos aplicando por primera vez, y abajo de aplicaciones con más de una práctica, también el último va a ser las demás solicitudes que no cumplen con los requisitos de uno al tres. Entonces, ellos van a ser cuatro en línea. Y dentro de cada nivel de priorización, las solicitudes para proyectos en condados que no reciban servicios de subvenciones regionales de parte del programa de bloque de HSP se revisarán primero. Entonces, estos condados son del Norte, Ineo, Lassen, Mariposa, Mono, Orange, Pluma, Sierra y Trinity. Entonces, si ustedes viven en uno de estos condados, le van a dar otro nivel para arriba de prioridad para que puedan tener esa ayuda. Porque, como les había comentado, hay un nuevo programa de subvenciones de bloque, que significa que el CDFA da fondos a diferentes organizaciones. Pueden ser organizaciones que son sin fines de lucro, o pueden hacer como los RCDs o otras diferentes oficinas regionales. Y ellos son los que van a tener su propio proceso de aplicaciones y cómo van a destruir ese dinero. Bueno, entonces, en estos condados no existe una organización que está haciendo eso del programa de solicitudes de bloque. Entonces, estos se van a hacer condados que son priorizados para que puedan agarrar este tipo de fondo, que es el de suelos saludables diferente que es del bloque. Si ustedes ya habían aplicado en los años pasados, han cambiado la aplicación y el programa un poco. Por ejemplo, ahorita el tiempo para aplicar nada más va a ser tres semanas. Y antes, en años anteriores, teníamos como uno o dos meses, dependiendo en cuándo se acababan los fondos. Entonces, si están interesados en aplicar, tienen que preparar todo antes de que se abra la aplicación. Pero también hay otras cosas que han cambiado. Como, por ejemplo, si está rentando su terreno, pero su contrato es menos de tres años, puede obtener una declaración escrita del propietario indicando que el contrato y su renovación serán discutidos en buena fe. Y CDFA tiene un ejemplo que puede usar para esto. Y nada más tiene que ser algo que dice, oh, nosotros vamos a hablar, cuando se acabe el contrato, vamos a hablar y vamos a ver si podemos renovarlo. Y lo vamos a hacer en buena fe. Y entonces, si tiene interés, pero no es el dueño de su tierra, este es un cambio que le puede ayudar a usted. Y después, otro cambio que tenemos es que los beneficiarios anteriores de HSP no pueden aplicar para subvenciones, para la misma práctica en el mismo campo de antes. pero si ese campo cambia de manos y es un nuevo propietario, puede ser elegible para implementar la misma práctica en el mismo campo previamente financiado. Entonces, si yo hago composta, yo pongo composta en mi huerta, pero vendo mi huerta y se la vendo a otra persona, la otra persona puede aplicar a este programa y pueden poner composta y son elegibles para agarrar fondos para la composta. Aparte de eso, hay un poco de cambios en las prácticas. Por ejemplo, por ejemplo, este mulching con astillas de madera ha pasado de ser una práctica anual a implementarse una sola vez. El programa es de tres años, entonces, esto significa que nada más le van a dar fondos para que implementen el mulching una vez, en vez de cada año poniendo el mulch. Y aparte de eso, también, como les había comentado, para whole orchard recycling, el reciclaje de todo el huerto, se ha eliminado el requisito de después de la incorporación de mulching, la tierra debe dejarse en barbecho o reemplazarse con árboles en un plazo de tres años. Entonces, ya estudian los requisitos para este tipo de prácticas si están interesados en eso. y aparte de eso, se agregó aclaración a las certificaciones para el composta comprado. Entonces, ahorita, cuando miran los requisitos, ahí dice qué tipo, dónde puede comprar el composta, qué vendedor está aprobado por este programa y le han ponido más detalle ahí para que tenga más recursos y más información en con quién puede comprar el composta. Como les había comentado, también este, este, el proceso de solicitud y revisión ha cambiado también. Antes tenían algo que se llamaba un comet planner y era un plan de conservación, pero ya no son requeridos en su aplicación. Entonces, es un poco más fácil porque nada más tiene que hacer lo que se llama la replan tool, que es un mapa donde ustedes van a dibujar dónde empieza y acaba su terreno y eso, este, ahorita voy a hablar un poquito más de eso en otra, este, en un momento, pero, este, ya no vamos a tener ese plan de conservación. Entonces, nada más va a ser la aplicación y el replan tool ahora. Y han cambiado cómo revisan la aplicación y su proceso y cómo califican las aplicaciones va a ser un sistema de aprobado o reprobado. Que antes no hacían eso, hacían un sistema diferente y ahora va a ser un poco más fácil y si son reprobados pueden aplicar otra vez y arreglar, revisar su aplicación y aplicar otra vez y muchas, muchas personas que hacen eso si son aprobados la segunda, segunda vez. Este, a veces nada más son, este, detallitos del replan tool que, que, este, que se tienen que arreglar para que nada más, este, salga correctamente su huerta. Y como dije antes, las solicitudes serán revisadas en orden de prioridad siguiente, que es los agricultores y ingenieros socialmente desfavorecidos o proyectos de población prioritaria y eso, eso podemos revisar si son de población prioritaria en el replan tool, ahí les va a decir el, el, este, la web page cuando le pongan su dirección, le pongan su, este, le pongan su, su, este, su, su huerta, este, si están en un lugar así y ahí, ahí le dice, ahí le va a decir esa información ahí, entonces usted no tiene que buscar eso, nada más cuando, ponga, este, ponga su información ahí en el replan tool, está, estará ahí, este, si va a decir sí o no en eso. aparte de eso, este, como dije, solicitantes de por primera vez y solicitantes que están aplicando para múltiples, múltiples prácticas y aparte de eso, este, esos tres, sí, Ernesto. Bueno, ok, a ver, este, deje, continúo, y aparte de eso, después de, después de todos estos diferentes, este, grupos, va a ver, va a ser todas las demás aplicaciones, entonces, este, si es un, una persona que está, este, aplicando por primera vez, una persona que es, este, latina, este, tiene muy buena, buena oportunidad de ser aprobado para esta, estos fondos. Bueno, y qué tiene la aplicación, cuáles son los componentes de la aplicación, la, para empezar, la aplicación va a ser disponible en línea a través de la página Amplifond, entonces, usted va a tener que crear una cuenta para empezar la aplicación, y eso va a ser disponible el 22 de enero, entonces, este, en esa aplicación, este, tenemos un, un enlace que podemos, este, compartir, Sarah, can you share the preview of the questions? y en ese, en ese, en ese, este, enlace que vamos a poner en el chat, este, va a haber, va a haber una, este, va a haber una, todas las, todas las, las preguntas de la aplicación, entonces, todo lo que necesita para prepararse, para cuando se abra el 22 de enero, pueda usted nada más poner la información en esa página web, o, este, otra opción que tiene, es, este, yo, yo les puedo ayudar, este, a, a llenar la aplicación, si no tienen, este, acceso a una computadora, o no saben cómo, o no se sienten cómodos con la computadora, yo les puedo ayudar a, a llenar esa aplicación, pero, ya que, ya si tienen sus respuestas antes, este, está mejor, para que ya nada más las metamos, porque va a ser, este, va, va, va a ser muy rápido el, el, el espacio en que podemos aplicar, van a ser tres semanas, como dije, y van a, van a estar dando el dinero con, este, este, van a estar dando el dinero con, con, con quien se ha aprobado primero, entonces, si, si usted está enfrente de la línea, usted va a poder agarrar, este, la, los fondos, y si está al fin de línea, y apílica el último día, no va a tener, no, no, no está garantizado, que van a agarrar fondos ustedes, porque van a dar fondos, hasta que se acaben, y, como les había dicho, hay un, el replanto aquí, déje, le hago, clic, si, si todavía pueden ver, esto, este es, aparte de la aplicación, esta es la segunda parte de la aplicación, y son nada más estas dos, estas dos partes, entonces, en esta parte, este, si necesitan ayuda, yo les puedo ayudar, porque es un poco difícil, como aquí dice, aquí vamos a tener que ponerle, de qué tipo de programa, estamos, este, aplicando, y va a ser el Incentives, porque es el, es el, este, que, este, 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 este programa que se llama, de suelos saludables, y aquí va a decir, este, qué tipo de, sistema agrícola tiene, voy a decir, este, tengo una huerta, pone, qué práctica quiere ser usted, ahí, yo voy a decir, que quiero ser, este, cultivo, este, cobertor de cultivo, y aquí me, me tienen diferentes preguntas en inglés, este, no, no está, este, disponible este, en español, de lo que sé, entonces, si no pueden hacerlo ustedes solitos esto, yo les puedo ayudar, pero, tiene una serie de, de preguntas, y les seguimos aquí, nada más les estoy poniendo diferentes, este, este, respuestas, y si le sale todo, entonces, cuando hagamos esto, vamos a decir, va a decir, empieza a, a dibujar, dónde está tu huerta, y, a ver, deje, miro, aquí, a ver si puede, puedo hacerle aquí, de la más grande esto, y aquí si mira, dejo, deje, le hago más, si tengo una huerta por aquí, nada más le pongo acá, y empiezo a dibujar, esto puede hacer muy grande, pero nada más es un ejemplo, pero por si, por ejemplo, si eso es mi huerta, ahí, ahí, ahí dibujo mi, este, mi, el, el, el perimido, este, el, alrededor de mi huerta, y, después de ahí, van a decir, este, aquí, que le pongan nombre, y, después, este, aquí me dice que está muy grande, porque es un pedazo muy grande, del tierra, pero si, si tiene su huerta, nada más le vamos a hacer, le vamos a dibujar así, en su huerta, para decirles, que ahí es donde vamos a tener, el, la práctica, y vamos a implementar la práctica ahí, sí, y también puede, puede poner su dirección, este, donde está su huerta, este, en el plan, de replan aquí, y los lleva ahí, como por ejemplo, a ver, Sarah, what's the address, that you were using yesterday? A ver, déjenme, le pongo algo aquí, para que puedan mirar, aquí me dijo, Forty Blossom Lane, mire, como aquí puede ver, de, este, esta huerta aquí, si vamos a usar esta, este, le dibuja alrededor, ya, este, lo ubica aquí en el mapa, con su dirección, con su dirección, y aquí le dice dónde está ese, ese, ese terreno, mire, según este, qué tipo de propiedad es, y ahí, ahí mire como si hay casa, o no, va a dibujar alrededor de la casa, porque no va a tener las prácticas de implementar, no va a implementar las prácticas en su casa, va nada más hacerlo en la huerta, y después aquí ve, dibuja aquí un, este, un, este, lo dibuja, cómo está su huerta, cómo se corta, su, este, pedazo de tierra, y de ahí, este, va a tener más, este, va a tener más, este, información que sale, cuando le va poniendo más información aquí, como ve que le empezamos con, que era huerta, y le ponemos, este, este, cobertura de cultivo, y salen, salen más preguntas, entonces cuando acabamos de dibujar aquí, van a salir más preguntas acá, de, 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 de diferentes, este, si va, como por ejemplo, si va a poner, este, legumes, o si va a poner, como frijol, o si va a poner, otro tipo de cobertura, y ya después que acaba esto, lo va a tener que bajar, a su, a su, este, a su, va a tener que descargarlo, a su computadora, o si yo lo estoy haciendo para ustedes, yo lo descargo aquí, en mi lado, este, les descargo esto, y vamos a tener que descargarla, en PDF, y Excel, aparte de eso, este, pero, aparte de eso, este, esas descargas, van a ser, este, van a ser importantes para, completar su aplicación, porque esta es la segunda parte de su aplicación, y van a, van a tener toda la información que ocupa usted, en, en su aplicación para, la sección número dos, que se llama diseño del proyecto de la aplicación, y si quiere hacer cambios después, cuando acabe el replan, esta, esta, esta parte de la aplicación, puede hacer el clic en su enlace, y descargue, y la descarga otra vez, hace los cambios, y descarga el proyecto otra vez, entonces, este, puede cambiarlo, si cambian, si cambian de opinión, o cambian de, de práctica, que dicen, no quiero hacer composta, pero ahora sí quiero hacer, este, este, cobertura, este, pues, cobertura de cultivo, entonces, puede hacer eso, con esta, con este, este, esta aplicación, entonces, aparte de estas dos personas, entonces, la aplicación es nada más la aplicación, que va a ser disponible, este, en Amplifond, y va a haber un enlace, va a haber un enlace disponible, cuando ya esté lista, y va a ser eso, y la segunda parte va a ser este pedazo de replan tool, y cuando acaben estos dos, ya acabas tu aplicación, y la puede, y, ajá, y ya acabas tu aplicación, y la puede, este, meter para que la revisen, entonces, este, hay diferentes recursos, para este programa de suelos saludables, aquí hay una, tenemos una lista de proveedores, de asistencia técnica, está nada más en inglés, pero ahí dice también, si hablan español, en estos diferentes lugares, espérame, Samuel, ok, y este, también, este, está aquí, la página web, del programa de suelos saludables, pero nada más está disponible en inglés, entonces, si tienen, este, preguntas de esto, yo también les puedo ayudar con las preguntas, preguntas, y también tenemos, nosotros, hemos creado una vista previa de las preguntas de las solicitudes, para que ustedes sepan qué está preguntando la solicitud, y la hemos, este, ha sido disponible, está disponible en español, entonces, entonces, ustedes pueden, este, ver de qué, qué, esta información les está pidiendo, y por, y por qué, y aparte de eso, este, aquí está, tenemos el enlace de la, la herramienta, RePlan, y eso está disponible ahora, pero como les dije, nada más está en inglés, pero puede poner su dirección, y le sale su huerta de ustedes, ahí nada más la dibuja, pero si, este, necesita, esta ayuda con eso, le podemos ayudar nosotros aquí en CAF, o los proveedores de asistencia técnica en otras, otras organizaciones, y, y finalmente también nosotros nos, hemos, hemos creado una página web, aquí, en Alianza Comunitaria con Pequeños Agricultores, sobre el programa este de suelos saludables, y ahí está el enlace también, y está disponible en español, por si tienen más preguntas de, de qué es el programa, y a ver, déjenme ver qué más, y esa es mi presentación, tienen preguntas, este, este, aquí estoy para servirles, y para ayudarles con la aplicación también, dejé parado de, compartir mi pantalla, para que pueda, este, contestar cualquier pregunta que tengan ustedes, sí, Teresita, hola, 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 gracias, solo una, una pregunta que tal vez llegué un poco tarde, y no la escuché, para esto, estamos trabajando también nosotros, con el programa de RNCA, o algo así, no es la misma aplicación, ¿verdad? no, ¿qué, qué, qué significa el RNCA? es la de, ay, no me acuerdo, la de, el Conservation Program, estamos hablando de, sí, sí, es esa, no, no, es diferente, este es con CDFA, ok, 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 está bien, nada más que no quería yo este, hacer esto, y, ah, sé que dijiste que se va a abrir el 22, sí, pero hay una fecha límite, sé que dijiste que es como, el primero que llega es el que agarra el fondo, el primero que agarra, sí, este, se cierra el 9 de febrero, pero se puede llegar antes, si se acaban los fondos, ok, y para esto necesitaríamos como cuotas o algo o no, y tal vez lo dijiste, no, no, no más llegué tarde, y ahí tienen ellos, este, ahí les da a ustedes, este, la cantidad que ellos ponen por diferente práctica, ah, entonces si mira el apéndix A, aquí le puedo poner, este, deje, busco el enlace y se lo pongo acá, ahí dice cuánto le van a dar por, por diferentes prácticas, pero está en inglés, entonces si tiene preguntas, yo le puedo ayudar como, por ejemplo, aquí dice si, ah, déjale, busco dónde está el apéndix, ah, por ejemplo, si está poniendo, este, composta en verduras, aquí por cinco, cinco toneladas de lacre, les, les, les van a, les van a pagar, y les van a dar como 300, ah, dejé de la pérdida, y 321 con 60 centavos, entonces aquí está todo, tiene toda la, toda la información de los precios, y de, de, de los pagos, y, la cantidad de los pagos que van a dar, y cada diferente, diferente práctica tiene diferente, diferente tipo de pago, y diferentes cantidades. Ok, creo que mi pregunta era como, para hacer esta aplicación, necesito, entregar cuotas, como por ejemplo, digo, ok, para, tal vez este, este que me vende la composta, me cobrará tanto, no, ni todo esto. No, ok, ok. No, porque, no le van a pagar por, por el, el costo total, como si dice, oh, el señor este, me, me cobra 500 dólares, por una tonelada, le van a, le van a decir, ah, nosotros, le vamos a pagar a usted, 300 dólares, por una tonelada, de todo, de, entonces, los, ellos, este, este programa nada más va a cubrir los 300 que dice aquí, en este, en esta lista, para esa, esa práctica, si me entiendo. Sí, sí, yo entiendo, gracias. Ok, ajá, entonces, ajá, es de reembolso, y, entonces, significa que, si tiene una práctica, y, se, ocupa más dinero que de, de lo que están dando ellos, usted va a tener que poner ese dinero, pero si encuentra a alguien que le pueda comprar, que le pueda vender la composta, menos que ese dinero, tiene un poco más dinero usted, para, comprar otra, otra, más composta, o, otra, 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 otra herramienta, o algo que ocupe usted, que tiene que ver con la composta. Ok, muchas gracias. Sí, ¿alguien más tiene preguntas? Sí, yo soy María, disculpa, una pregunta, buenas tardes a todos, solo, también llegué un poquito tarde, pero, lo que estaba viendo, es que, la, el documento que compartieron ustedes, tiene preguntas, de, lo que está, lo que es la solicitud, y quería preguntar, hay específicos, hay otros requisitos, aparte del contrato, que quizás se puede entregar, hay alguna otra cosa, como income taxes, o algo que, algún otro material, que tenemos que tener listos, para antes de la solicitud, de la solicitud. No, nada más, en ese enlace, que puso, mi patrona, aquí, aquí está el, y si mira aquí, en el chat, aquí tenemos uno, que dice, vista previa, de las preguntas, de las solicitudes, para HSP 2024, ahí está todo, lo que va a ocupar, entonces, si no está ahí, este, no lo va a ocupar, si va a ocupar, el número, si va a ocupar, este, el número de, de tax ID, si tiene uno de esos, o su, este, social security, nada, pero si no tiene social security, puede ser tax ID, y si no tiene tax ID, puede ser social security, a ver Abraham, cuál es su pregunta, si este, mira este año, nosotros estamos aplicando, con el RCD, para que nos cubren, el costo de la composta, y ustedes, este programa de ustedes, si queremos sacar ayuda, con la composta, nomás es este año, o también el próximo año, este programa, es para tres años, para tres años, y entonces aplica este año, y tiene el 20, 24, 20, 25, y 20, 26, cobertura, ok, gracias, ¿podrías elaborar, un poquito más en eso, de los tres años, como, por ejemplo, es que te dan, digamos como dijiste, los 300 dólares, te los dan por año, o nada más, es como te dan, el suma total, este año, y te debe de servir, para los tres años, o como es, te lo dan cada año, este, te dan para que implementes, la práctica cada año, y te cubren los costos, para implementarla cada año, entonces, si va a ser composta, este año, le dan, le dan, este, los fondos para este año, y la, y tiene, y va a ser composta, el otro año que viene, en invierno otra vez, le dan, le dan el dinero ahí, este, pero no se lo reembolsan, entonces, ustedes tienen que pagar, primero, y ellos le dan el dinero, de regreso. Bueno, ok, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Cuánto tiempo tarda, este proceso, en saber si calificaste o no calificaste, por ejemplo, vamos a poner, si mete la aplicación, entre el 22 y el 9 de febrero, ¿cuándo sabemos si, si calificamos para este programa o no? Depende, porque cambiaron la aplicación, y el proceso este año, el año pasado, este, era, algo rápido, y como en un mes, por lo, por lo más, sabían si, les aceptaban la aplicación, o no, pero, este año, creo que, este, va a ser, no sé, qué tanto va a durar, deje, este, Sarah, do you know how long it's gonna be, for people to hear back, from the program? No, no sabemos, cuando, solo, creo que, no hay, no va a ser, un montón de aplicación, aplicaciones, porque, hay, menos fondos, este año, entonces, por eso, yo puedo, no sé, puede ser, una mes, o dos meses, pero, CDF, no, no dice, no, no, ya. Sí, no han dicho, no han dicho, porque han cambiado el proceso, y también, aparte de este, de este proceso, va a haber otro proceso, para las, las subvenciones de bloque, que les había dicho, y esas son, tienen su propio, este, tiempo también, y dependen, en la organización, que, que está, haciendo este proceso, entonces, con este, no sé, no sabemos de verdad, pero, este, no será mucho, no, no creo que será, este, seis meses. En el principio de la presentación, decías, que puede haber fondos, para cubrir el costo, de implementos, no puedes decir, como que, unos ejemplos, de que implementos. Ah, depende, entonces, de la práctica, les va, como, si, este, si va a ser composta, o algo así, y, como le había, le había comentado, si, puede, este, compartir los gastos, con otro, otro, este, otro fondo, o otro, otro programa, entonces, este, si ese programa, les cubre, por ejemplo, si nosotros les cubrimos el composta, en este programa, y el otro, y el otro programa, les cubre el implemento, para, para distribuir la composta, este, se pueden ayudar, porque son, dos distintos, distintas, este, partes del mismo proyecto, si me entiende. Sí, sí, te entiendo, nomás, este, no sé, cómo, qué tipo de implementos, nos pueden ayudar. Depende, es todo, de todo, de, si tiene, si quiere información, de qué tipo, ahorita yo se la puedo buscar, y le puedo dar, la información, está en ese apéndiz, y está todo en ese, en ese apéndiz A, pero depende en, qué tipo de huerta, si crece verdura, si tiene, este, árboles, o ganadero, depende en todo eso, si puede, este, la cantidad, y qué tipo de implemento, o qué tipo de, de práctica puede poner. Ok, sí, te entiendo. ¿Alguien más tiene pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Este, mi pregunta es, este, cada cuánto este, se abre esta, esta subvención. Este, en el pasado, se abre, se ha abrido cada año, este año la cambiaron muy, este, drásticamente, entonces, este, la abrieron ahorita, en enero, usualmente tenemos como dos meses, para la aplicación, entonces, este, viendo al futuro, no sé, no sé, no sé la verdad, si la van a abrir otra vez el año que viene, dependiendo de los fondos, cada año, este, este, se abre o no se abre, a, este, este, entonces depende en el gobierno, y si tienen fondos para el programa. Ah, sí, gracias. Es que, bueno, es esa pregunta porque, este, yo estoy, por agarrar un contrato, pues, en un terreno, yo pienso que, ya sería como hasta el final de febrero, y entonces, ya, ya como en ese tiempo, pues, ya se va a cerrar, esta, esta aplicación. Sí, pero si ya sabe, y está un poco, si, si ya lo tiene garantizado, y tiene, este, el papeleo, todo eso, yo, este, puede aplicar, y si no, hay otros, otros programas que están, que tienen su propia, propia, este, proceso, que son iguales que este, si quiere, este, yo le puedo mandar esa información, y eso es, las aplicaciones abren y cierran a diferentes tiempos del año, porque está haciendo un programa que se llama, este, las subvenciones de bloque, que les da una cantidad a, a una organización, y la organización, la organización se encarga de, de, el proceso de aplicación, se encarga de, de las cantidades del dinero, y cómo, cómo y cuándo lo va a distribuir, pero es bajo el mismo programa, pero es un, un aspecto nuevo que acaban de implementar este año. Ah, no, sí, qué bueno. Sí, yo le puedo dar esa información, si, ahorita les puedo poner mi información en el chat, para que tengan mi número de teléfono, y mi correo electrónico, y así, este, yo le puedo mandar toda esa información. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Alguien más tiene pregunta? ¿Alguien más tiene pregunta? Si no hay más preguntas, este, nada más quería decir, un poco, también, este, si quieren más información de este programa, este, tenemos un WhatsApp, este, para el, para recursos sobre suelos abudables, y ahí se pueden, este, con el enlace que acaban de poner en el chat, pueden, este, reunirse con nosotros ahí, y ahí vamos a dar, este, información sobre este, este, estas subvenciones, y otras subvenciones que van a ser disponibles. Y aparte de eso, si, si están interesados en este programa, o quieren más ayuda, o no le entienden más, más o menos, y quieren hablar en persona, este, yo y unas de mis colegas, vamos a estar en Aromas, en el, en el Grange, allá en Aromas, el 25 y 26, vamos a estar allá, y vamos a estar, este, ayudando con las aplicaciones, vamos a estar ayudando con, este, el, todo, todo lo que ocupa para la aplicación, vamos a tener, este, nuestras computadoras, y unas iPads, para que podamos, este, este, meter su aplicación ese mismo día. Entonces, este, ahí va a haber más información de eso, en el WhatsApp group, y, ajá, Rancho Las Palmas. Dalia, sí, discúlpame, antes de que cierre. Quería saber, estaba tratando de ver las preguntas, pero, ¿hay la posibilidad de que puedas combinar las prácticas? Como si, por ejemplo, quizás nosotros, nos beneficiaríamos más de composta y de cobertura, ¿se podría mixtear, o simplemente, you have to... Sí, puede ser las dos. Oh, ¿pero podemos hacer las dos? Sí. Oh, me quería saber. Gracias, Dalia. Sí, sí, puede ser dos, tres, este, cualquiera, porque, este, recuerde que el, el fondo, el, la subvención máxima va a ser de 100 mil dólares, entonces, este, si hace composta y nada más es como 30 mil, todavía tiene como 70 mil dólares que puede usar para otras prácticas. Porque, este, cada participante, cada aplicante puede agarrar hasta 100 mil dólares. Gracias. Sí. Sí, este, ¿no hay otras preguntas? Sí le entendieron a qué es el programa, más o menos, si no, también, este, les puedo ayudar a aclarar un poco el programa. Sí. Bueno, vamos a estar en Aromas, este, la semana que viene, el jueves y el viernes, ahí les vamos a mandar esta información en el WhatsApp, ah, y si quieren aplicar, este, ahí, este, tenemos aquí el enlace que me les había dicho, que son las preguntas de, ah, de la aplicación, ah, si tienen tiempo, este, pues, mírenlas para que vengan y preparen lo que, lo que ocupan, y nos vemos ahí el jueves y el viernes. Y si no, y si no pueden, este, llegar ahí el jueves y el viernes, también, este, ya les puse mi teléfono y mi correo electrónico, nada más mándenme un texto o un correo, o llámenme, y podamos, este, hacer una cita nada más yo y usted, ah, para que aplique, para que apliquemos y le ayude con la aplicación. Muchas gracias a todos por, por, este, participar, y aquí estamos para ayudarles como siempre. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.